Gonzalo Benavente González, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento Capitalino, indicó que la empresa de recolección de basura Vigue se quedará hasta el 2024, ya que según el contrato, hasta dicha fecha mantiene vigencia con la Administración Capitalina. Vigue tiene un título de concesión vigente hasta el 2024. Detalló que por mes se factura a la empresa cerca de 15 millones de pesos en promedio para que recoja los desechos de la ciudadanía de manera diaria. Benavente Duque agregó que sobre la mesa no se encuentra rescindir el contrato con la empresa, a pesar de contar con una deuda de 90 millones de pesos proveniente desde hace dos administraciones. Además, aseguró que el servicio no se detendrá bajo ninguna circunstancia. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.